Yo solo quiero que me quieran, me den un poco de cariño Todo lo que hace me ha negado, porque estoy solo y necesitado Necesitado de ternura, necesitado de cariño Porque sin alguien que me quiera, y estando solo estoy perdido Si yo algún día encontrara quien me quiera Yo le daría mi corazón y mi alma entera Un amor que sea sincero, sin engañoso y sin mentiras Alguien que esté dispuesta a darme todo su amor, toda su vida Yo solo quiero que me quieran, me den un poco de cariño Todo lo que hace me ha negado, porque estoy solo y necesitado Necesitado de ternura, necesitado de cariño Porque sin alguien que me quiera, y estando solo estoy perdido Si yo algún día encontrara quien me quiera Yo le daría mi corazón y mi alma entera Un amor que sea sincero, sin engañoso y sin mentiras Alguien que esté dispuesta a darme todo su amor, toda su vida Alguien que esté dispuesta a darme todo su amor, toda su vida